La madre a un metro y un policía así, disparándole, o sea, él cae, yo me caigo de rodillas, y digo, le disparaste, le disparaste, o sea, cómo, o sea, cómo va a ser, cómo a mi hijo le van a disparar, eso es en las series, eso es en las películas, o sea, cómo puede pasar esto, pero nosotros decimos que un adicto en consumo no puede tener otro final que hospitales, cárceles o cementerios, yo en ese momento me puse de rodillas y le dije a Dios, por favor, a la Virgen, por favor, salvale la vida, salvale la vida porque yo no puedo vivir si mi hijo está muerto, no quiero vivir un día de mi vida más, si mi hijo no está, yo le entrego mi vida, por favor, que me muera yo, si va a pasar algo que me muera yo, no él. Y bueno, y se salvó, y se salvó y no fue, ni cárcel, ni cementerio, fue hospital y no era su momento y yo creo que esto pasó porque, bueno, porque él tiene muchas cosas por decir todavía, tiene muchas cosas por hacer y yo tengo que hacer algo con esto que pasó, yo tengo que hacer algo. ¿Cómo hacés para vivir con, esto es muy fuerte lo que voy a decir, no sé si está bien, pero tener un hijo adicto es como andar por la vida con una cadena y una bomba por explotar. Entonces vos vas viviendo la vida, pero siempre llevas la cadena y no sabes cuándo va a sonar el teléfono y te van a decir, tuve un accidente, se murió, está, eso, yo decía, no, no, yo tengo que salcarme la cadena, ¿no? Pero hay una parte, es como que se te divide, se te divide la vida. Entonces vos una parte mía está, está en la familia, estoy comiendo con mis nietos, jugando en la quinta, haciendo mi vida y otra parte está pensando, ¿dónde está? ¿Habrá amanecido? ¿Qué hizo? Fue sábado a la noche, es domingo, no me llamó todavía, es la una al mediodía. Ah, bueno, esa es mi parte. Es interesante la imagen que usa Marina, la mamá de Chano, para contar lo que es ser una madre, un padre con un hijo con un problema severo de adicción. Con recursos. 20 años, con todos los recursos. Porque la familia Serpentier tiene recurso económico y recurso intelectual, digamos, para poder intentar salir. Y fíjate qué difícil es. ¿Qué levedad? Vidal habla del porro, de la diferencia de Palermo o en una villa, y esta es la realidad. No se puede hablar así tan livianamente de un tema tan difícil, ¿no? Que está metido en toda la sociedad. Por supuesto, para pasar el dato de lo que es la causa, a Mendolara, que es el policía que le disparó, está imputado por lesiones gravísimas, agravadas por el uso de arma de fuego, podría caberle una pena de hasta 15 años de prisión, ¿no? Pero esto le pasa a las madres del Paco, a las madres del dolor, a tantas madres que no saben, no tienen, porque el Estado, a las que no tienen el recurso económico, imagínate a las que sí, no hay lugares para internación de adictos, no los hay. No hay contención alguna.